Acabamos de finalizar un proceso de participación y socialización con los actores comunitarios que tienen interés en la serranía del Suque. Estamos presentando un proyecto que está enfocado a la construcción sostenible. El Suque es importante porque como ha sido un área degradada históricamente, el Suque sirvió a la ciudad para la extracción de material y la generación de asfalto, esa construcción de Bogotá generó un impacto ambiental aquí en esta serranía. Entonces, lo que estamos haciendo con este proyecto es continuar con un proceso de restauración ambiental que históricamente ha venido liderando la Secretaría de Ambiente durante la última década, darle cumplimiento a la sentencia de los cerros orientales y establecer esa infraestructura que realmente le permitirá a la ciudadanía tener un proceso de mayor apropiación de esta área y también impulsar la educación ambiental en esta zona de San Cristóbal. Por la parte ambiental nos parece muy positivo porque es una intervención necesaria para controlar el retamo y las diferentes especies que están afectando los cerros orientales. Es importante que se nos haga parte a nosotros como comunidad y como organizaciones de todo este tipo de proyectos. En estos momentos nuestra gran satisfacción después de tanto tiempo ver que la vamos a reverdecer esa montaña y que la vamos a restaurar. Para nosotros sería la alegría inmensa de volver a ver una montaña que otra vez está vital. Y lo segundo es que nosotros somos educadores ambientales, podemos subir a hacer educación más ambiental.